¡Hola! Muy buenas a todos. Hoy vamos otra vez a continuar con la partida que la dejamos a medias. Si os acordáis, bueno, al principio fue el despertar, que era un poquito ver el cazademonios, las primeras aventuras y tal que tenía para servir a Illidan. Ahora, si os acordáis, bueno, aquí estaba encerrado. Me dijo Mayef que le ayudase y tal, porque, bueno, esta fortaleza suya había sido invadida por demonios y que, bueno, necesitaba nuestra ayuda. Entonces la misión que me ha dado es liberar a mis dos compañeros que están aquí. Aquí tenemos al primero. Falta, lógicamente, el sonido del efecto especial. Lo hago yo. Ya está. Venga. Ya está. Se arman. Perfecto. Vamos allá. Vamos a abrir la puerta. Y... Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Misión... El levantamiento de los Illidari. Vale. Liberar a más peña. Llénate 100 puntos de energía demoniaca, pues, a machacar. Y, bueno, puedo... Puedo liberar a estos primero. Vamos a empezar a liberar a la gente rápido. Intentaré ir rápido. Ya sé que el primer vídeo fue un poquito lento, pero, bueno, había un montón de explicaciones. Ahora ya sabéis las habilidades del cazador de demonios, cosa que está bien. Así que, bueno, simplemente, pues, es empezar un poquito a ir a saco, a matar y a pasar las misiones. Yo espero hacerlo relativamente rápido, pero, bueno, ya sabéis que los juegos de rol a veces tardan un poquito más de la cuenta. No es una partidita aún. A un juego de... Vamos allá. No es una partidita aún... A un MOBA. Eh... No es... No es una cosa normal, eh. O sea, a veces requiere más tiempo. Así que... De todas maneras, bueno... Ya vemos que va rápida la cosa. Vamos a continuar. Tampoco es que tarde mucho. Hay tanto demonio que... Pillas puntos por todos lados. Vamos allá. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ah, 79 ya. Vale. Ya tengo los 100. Sí. Vale. Listas para entregar las dos. ¿Esto qué es? ¿Un portal? Bueno, rechazo a los ataques de la legión. Esta... Si os fijáis, hay otra misión. No la voy a hacer. Ah, está guay. Esto de los portales. No la voy a hacer porque es una misión secundaria. Tampoco hace falta hacerla. Entonces vamos a... Acabar la misión. A ver por dónde tengo que ir. Supongo que por aquí. Vamos a coger. Mira, aquí esto ya está traducido, eh. Si quieres escapar de la cámara tendrás que enfrentarte a mí. Vale. Con ese nombre, Mephistos. O sea, yo ya me he enfrentado al verdadero Mephisto. Para los que lo sepan. El al más poderoso. Mephisto seguro que es un pata. Vamos allá. Vamos a completar la misión. Vamos a completar esta otra misión. Bien. Tras la derrota de Illidan, en el Templo Oscuro, trajemos aquí su cuerpo sin vida. Sin embargo, Gul'dan se ha abierto camino. Por nuestras defensas está intentando robar el cadáver de Illidan. Aunque esté muerto, su cuerpo aún puede resultar útil. Esto sí que es presentación, eh. Bueno, pero claro. No hay sonido. Vale, pues. Supongo que lo intentarán rescatar y tal. Y bueno, será muy malvado. Y tendrás que enfrentarte a él y todo esto. Dice rápido que vienen. Que nos atacan. Vamos a liberarlo rápido. Seguro que lo liberan y se escapa. Lógicamente. No puede ser de otro modo. ¿Ves? Ha ido rápido, eh. Onda que corren, eh. Para cazarle. Cordana. Responderás ante el alto consejo. Dice... Me juzgarás, pero no podrás detenernos. Llegas demasiado tarde. ¡Dios! Vamos a enseñaros aquí dos gordacos. Superemos que os pegarán un palizón. Vale. Lo intentarán. Vamos allá. Espaliza. Espaliza. Bueno. Maiev se ha ido. Por los portales. Supongo que me tendré que enfrentar a... Ahí está. A estos dos gordacos. Exterminator y Barbarus. Me hace gracia. Vale. Cuando pone que tiene la espada gigante no te puedes acercar a él porque te empuja. Vale. Entonces... Tienes que hacer todo lo posible por atacar al otro. De hecho, ahora que se ha quitado ya la espada, en teoría. Pues ya puedo atacar... ¿Ves? Barbarus la tiene ahora. Cuando se quita el mensaje, pues atacas al otro. ¿Ves? Obtiene ataques brutales. Pues nada. Todo lo tuyo. Vale. Vámonos ahora al otro. Perfecto. Vamos a tirarle esto. Eh. Venga. No. Exterminator. Vale. Vamos a por el otro. Siempre tienes que atacar al que no tiene, eh. Venga. ¡Uuuh! ¡Toma! Si os fijáis, tienen la fuerza... Eh. Barbarus. Ahora ataco al otro. Si os fijáis, tienen la fuerza... Eh... La vida... La misma, eh. O sea, si matas a uno, caen los dos. Vale. ¡A la porra! Venga. Sigilo de destrucción, sigilo de brutalidad. Y supongo que... Bueno. El otro no me han dejado ni cogerlo porque tenían lo mismo. Detén a Gul'dan. Derrota a los brutos y hace con los sigilos. ¿Ok? Excelente. Absorbe los poderes de estos brutos. ¡Uuuh! ¡Eh! Habilidad nueva. Retirada vengativa. ¿Vale? Asalta a los enemigos cercanos. ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! Está muy bien esta habilidad. Hace 5000 de daño... Y reduce un 70% el movimiento y tal. Está guay, está guay esta habilidad. Está chula. Vale. Hay un elevador al final de estas cuevas. Debemos ir hacia allí. Pues vamos hacia allí. Está guay el juego. No os quejaréis. Aparte, tengo curiosidad si me tiro. Es que me parece que... El otro día me tiré. Al principio cuando reventaba todo y tal. Y te salvan. Me parece. Espero... A ver. ¿No? Eh... No, pues... Pues no te salvan. En el combate... Te venían bueno la que he liado ahora. En el combate cuando tenías aquí problemas... Eh... Básicamente... Te cogían unos vampiros y te subían. No sé. Pero bueno, ya veo que... Si no estás en combate... No te tires porque vas a morir. Vamos a resucitar porque... Lógicamente no puedo... No puedo recuperar el cuerpo. Porque se ha... Se ha caído a los infiernos. Los infiernos del caos. Así que nada. Vamos a recuperarnos aquí. Bueno, a lo mejor es más rápido, eh. Hacer esto. A lo mejor es más rápido. ¡Eh! Sí, tanto que es más rápido. Mira, si estoy aquí ya. En la subidita. Lo veis, ¿no? En el mapa. Aquí. Ve a murciélago vil vampírico. Cerca de la cámara superior. Y lo usas. Pues nada. No me quiero acercar a ese. Que es épico. Tampoco hace falta que... Que se maten todos. Vamos a ir a lo nuestro. Ahora este me atacará, supongo. A no ser que esté muy ocupado. Bueno, ya veo que no... Que pasa de mí olímpicamente. Es un cazador de demonios. Vamos a pasar de él. Venga, vamos a por el vampirito. ¡Hala! Un pedazo de salto curioso que hace. Venga. Vuestra persistencia es admirable. Bueno. Vuestra persistencia es admirable. Pero mis demonios se han infiltrado en todos los niveles de la cámara. Lo único que os espera es la muerte. Mejor, ¿no? Pues... Bueno. Tonterías. Les machacaremos. Completar. Mira, nivel 100 ya. Nivel máximo. Bueno, nivel máximo hasta ahora. Fajín. ¿Otra misión? Ah, no, no lo estoy ni leyendo. A ver. Muchos supusieron a él. Vale, matar a este. Bueno. Las misiones en este juego, si queréis... A ver, podéis pasar un poco de leerlas. Eh... Yo considero que siempre es bueno leerlas, eh. Porque... Siempre está bien saber un poquito la historia del juego y tal. ¡Mira! Qué guapo, ¿no? Bueno, vamos a por él, ¿no? Contramedida del este activada. Contramedida del sur o este. Dios, ¿qué es esto? Qué guapo, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ya ves, ¿no? Qué cosas tan raras. ¿Qué será esto? Bueno. Bueno. Vamos a pegarle, ¿no? Esto es muy raro, eh. ¿Qué hay o qué? ¿Le va bajando la vida o no? O todo es mentira. Qué jaleo que hay aquí, macho. Sí, sí que le va bajando la vida, sí. Vamos a matarlo, ¿no? Esto es muy raro, eh. Esto... Yo creo que aquí hay un pequeño... Un pequeño fallo. Pero bueno. Ah, mira. Me están pegando. ¡Hombre! ¡Hop! Vamos a usar la habilidad nueva. Estoy aturdido. Qué jaleo que hay aquí de bolas, eh, macho. No podemos ir a ninguna otra parte. Aquí, en la esquinita mejor. Si, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Vamos a transformarnos en demonio. Vale. Vamos allá. Porque veo que esto tiene aquí tela. Vale. Tampoco tanta tela, eh. Bueno. Cuando te transformas en demonio, ¿eres el amo? Venga. Corazón del caos, ya lo tengo. Espejo... Espejo girado. Es guapo, eh. Cuando estás transformado en demonio. Dios. Muy guay, muy guay. Venga. El efecto es un poco raro, eh. Luego, cuando te... Te destransformas. Vamos allá. Vamos a entregar la misión. No va del caos. Vale. Revienta... Te revienta en una erupción de energía. Aturdiendo a todos los enemigos durante 5 segundos y haciendo 13.000 de daño. Vale. Necesito furia, pero bueno, ya la haremos. Así la veréis todos. Por ejemplo, vamos a pegarle a estos. Mira, ya la tengo disponible. Bueno, no es muy impresionante, pero está bien. Mira, todos aturdidos, eh. Está bien. ¿Esto qué es? Estos son los portales. Bueno, mira. Al final... Haré la misión chunga esa, eh. De... Haré la misión chunga del... Ya tengo el 90%. A ver. Cámara de hielo. Eh, aquí hay un cofre. Bueno, no. Venga, vamos a centrarnos. Es que... Es que yo soy amante de los cofres. ¿Qué quieres? A ver... Uy. Esto es un bicho muy gordo, eh. A ver. Vale. En principio voy a pasar de él. Vamos allá. Vale. Uno activada. Espejo girado. No sé qué será eso. Otra activada. A lo mejor cuando las... Esto ya... Ya no lo he hecho, eh. Nunca. O sea, es la primera vez que lo hago. Mejor cuando los activo todos matan al bicho este horrible. Ahí está. Lo han convertido en... Una especie de... Mira, ahora que llega la Navidad. Lo han convertido en una especie de... De muñeco de nieve. Lo que hay. Bueno. Pues nada, la porra. Otro menos. Y espejo girado. Vamos allá. ¿Qué será eso del espejo girado? Lástima no poder correr más, eh. Lo máximo. Vamos a entregar la misión. Vale. Fajín. Vamos a ponernos el fajín infernal. Vamos a colocarnos las cosillas, ¿no? Que teníamos a medias. Y ahora esto de aquí. Venga, vamos a cerrar el portal este. A lo mejor cuando he llegado al 100% Dejan de aparecer demonios. Con un poco de suerte. Estaría bien. A ver. Vamos a cerrar este último portal. Bueno, creo que tendré que cerrar dos. Con uno no bastará. Aquí lo tenemos. Vamos a cerrar este. A la porra a todos. Bueno. Pero no desaparecen, eh. No desaparecen. Espejo girado. A ver. Cámara de los espejos. Pichejos feos. Ah, qué chulo. Vale. Supongo que le tendré que dar en toda la boca, ¿no? Con... Bueno, con los espejos estos. Ah, mira. Ese. Ese es. Uy. Bueno, no afecta a nada. Yo supongo que aquí darán daño y todo esto. A la... A la porra. A la porra. Vale. Todos. Mientras la criatura está estuneada. ¿A todos? ¿Todos qué? ¿A todos qué? ¿Que nos vayamos? ¿O que le peguemos? No, no, no. ¿Pegarle no puedo? Nada. Curioso, eh. Los espejos con un... Con un observador. Ahí cegándole ahí. El observador no puede cerrar el ojo y no puede esquivarlo. Simplemente se queda así. ¡Oh, por favor! La luz en la cara. ¡Dios! ¡No puedo moverme! ¡Ay! Está bien, está bien la historia, pero es curiosa, ¿no? ¡Ah, mira! Puedes subir. ¡Qué guay! Bueno, luego subo. Vamos a entregar primero la misión. Está guay, eh. Los personajes. A ver. No. Deja de mirarme. Gracias. Está bien, eh. La guadaña. Sube al elevador. Bueno, lógicamente. Es curioso porque en los juegos de rol y tal, cuando tienes un espectro, ves un espectro y tal, y tienen guadaña, dices, hostia, tío, qué pasada, qué arma más chula y tal. Pero, macho, habéis pensado alguna vez, es muy difícil, eh, pegar con una guadaña. O sea, porque la guadaña está hecha para coger el trigo y tiene el filo dentro para que puedas coger el trigo bien. O sea, no, o sea, realmente es difícil pegarle una guadaña porque tienes que hacer así por encima del otro. O sea, es un arma curiosa. Mola mucho, pero no deja... Por aquí, todos demonios pegando. Mola mucho el arma, pero es un arma un poco inútil, eh. O sea, donde se mete una buena porra, con pinchos ahí, un buen espadón. Aquí está Mephistos hablando. Vuestros aliados han caído. Mi ejército se aplastará antes de que podáis ver la luz del día. Bueno. Claro, sí. Bueno, ya he subido a la cámara. Ah, vale, claro que tengo... Ah, bueno. Vamos a abrir primero el cofrecito, ¿no? Ya que está aquí. Ahora esto. ¿Puedo o no? ¿No puedo? No sé qué será aquí. Ah, vale. A lo mejor tengo que subir por detrás. Sí, cámara del juicio. Aquí hay muchos muertos. Supongo que... Eh. Eh. No. No. ¿Se podrá volver a abrir la puerta? Vale. ¿Por qué, macho? A veces. Con las alfas y las betas pruebas cosas y luego te quedas a dos velas, ¿sabes? Esto no puedes hacer nada. A lo mejor lo añaden a alguna misión o algo. A lo mejor por eso está de esa manera. Lista para entregar. Vamos a hablar. Bueno, supongo... Bueno, se están aquí pegando. Aquí colegas. Los colegas siempre se pegan. Esto es grave. Sus ideales más básicos están en conflicto directo. La cursina. Debes detener la contienda. Claro, hombre. Eh, tú. Bueno. Ni como la detengo. Mataste a nuestra propia gente. ¿Cómo la detengo? Esto. Poza del juicio activada. Vale. ¿Ya está? Respeto tu pasado. Qué... Qué misión más rara, macho. Cada uno había emprendido su propio viaje, pero el líder no... Nos mostró el camino. Completar. La cursina. Vale. Lo lideran. Vale. ¿Qué seguidor eliges? Soldado leal. Es un renegado. Cree en la cooperación. Vale. No le gustan los métodos de Illidan. Honorable. Vale. El sufridor, ¿no? Qué mola. ¿Vas a confiar en este traidor? Claro que sí, hombre. O sea, molan los traidores, hombre. Tanta tontería y tanta cosa buena y tal. Vamos a... Colocarnos los pedazos de pantalones. Mira, ¿eh? Cómo ha cambiado desde la primera vez. Está guay, ¿eh? Ahora. Nuestros últimos supervivientes se han abierto camino hasta la cámara que tenemos delante. Solo queda un obstáculo entre nosotros. Mata a Mephistos. Esto está tirado. Vamos a quitar las... Vamos a quitar las bolsas. Esto está tirado, hombre. Que ya os he dicho que me he enfrentado a Mephisto real, hombre. Que esto es un... Una copia... Una copia chunga. Venga. ¿A quién se le ocurre ponerle Mephistos, eh? Es que... Mira. Como tengo tantas piedras, por si acaso hay problemas. Por si acaso solo. Vamos a colocarla... Yo qué sé. Aquí. No necesitaré la montura por ahora. Bueno, venga. ¡Mephistos! Aquí está. Bueno, vamos a pegarle un palizón, ¿no? Ahora me machacará. Me pegará un palizón y me matará. ¡Eh! No puedes por aquí. Esto es un... Esto hay que solucionarlo, eh. O sea, no poder saltar por ahí. Pasando de todos. Venga, ya estoy aquí. Tampoco eres tan grande. O sea... Bueno. ¿Qué? ¿Le pegamos o no? Venga, hombre. Vamos allá. Vamos a meterle el rayaco. ¡Oh! Oye, que yo también puedo ser grande y poderoso. Mira, hombre. ¡Hala! ¡Ay! Siempre le toca al uno, eh. Bueno, vamos a atacarle por la espalda, ¿no? Que siempre harás igual daño que haces, colega. ¡Eh! ¡Eh! Vale. Vamos a seguirle pegando por la espalda. Que he visto que mete caña. Que guapo el combo ese, eh. De saltar para adelante y para atrás. Bueno, un montón de chuchos. Vamos a matarlos. Todos muertos. ¡Dios! La que ha liado ahí. Vamos a silenciarlo. Dos veces. Venga. Utiliza conjuros ahora. Si es que... Mefistos... Mefistos solo hay uno. Ya os lo digo. Vamos allá. Que palizón, ¿no? Hemos metido. Y esto. He visto como que se pudiera coger una cosa. Bueno. Vamos a seguir. Mefistos. Muerto. Tanto hablar, tanto hablar y... ¡No! Esto es lo que ha dicho. ¡No! ¡Nunca serás libre! ¡No! Es que... Venga, vamos a entregar... ¡Oh, qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Mira! Nos hemos escapado ya. ¡Qué bien! De la prisión. Cazadores de demonios. Aceroz necesita vuestra ayuda. La libertad tiene un precio muy alto. Hemos huido de la cámara, pero no nos queda mucho por hacer. El asalto de la legión a este mundo no ha hecho más que empezar. ¡Pum, pum! Si queremos que hacerlo sobreviva, es probable que te veamos cobrar con este tal archimago Khadgar. Disiparse. Instantáneo. Incrementa tu esquiva un 50%. Está bien. Acepto. Acepto a unirme con... Con este hombre. El archimago... Khadgar. Pues venga. A ver. ¿Sabes que hubiera empezado a invadir nuestro mundo? De todo Kalimdor y de las tierras de... De la peste del este, valientes defensoras están acudiendo a la llamada. Sin embargo, están condenados a la derrota sin tu ayuda. Hombre. Es que soy el mejor. Soy la mejor, perdón. Que soy la cursina ahora. Vosotros los Illidari fuisteis entrenados para ser implacables máquinas de matar en la lucha contra la legión. Solo te pido que vengas conmigo a Dalaran. Allí recibirás más instrucciones. Por supuesto, hombre. Y más porque me das experiencia. Si estás preparada, te llevaré a Dalaran. ¿Estás lista para marchar? Creo que esto es el final ya del principio. ¡Ostras! El mapa verde mola, ¿eh? ¡Completar! ¡Oh! Aquí está. Bueno, pues esto ha sido la presentación del cazador de demonios. Esto ha sido el principio y tal. Si os fijáis... Bueno... Como había comentado... Los gráficos... Si os fijáis... Es posible que falten algunas cositas, ¿vale? Pero si os fijáis en las cosas que están hechas, en realidad... Son... Bueno... Y todo lo que va a llegar... Esto... Yo que... Bueno, que vivo por las Barcelonas y tal de aquí... Esto se parece a la Sagrada Familia. Que aún está en construcción desde hace muchos años. Pues... Se parece un poquito. Si os fijáis la profundidad y tal... Es una maravilla, ¿eh? O sea, una vez aquí... Es una pasada, ¿eh? Este juego. Yo os lo recomiendo ahora que sale esta expansión. La gente había dicho que, bueno, que... Bueno, la legión y tal... Sí, bueno, la historia... No sé, puede ser un poquito repetida. Si me cogieran a mí para hacer historias y tal... Esto sería la bomba. Nunca se sabe. Pero, bueno... Está muy bien. O sea, los gráficos han... Han aumentado muchísimo. La clase está muy bien conseguida. Yo creo que puede hacer muy buen trabajo y... Y os puede llegar a gustar muchísimo. Y... Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el vídeo. Así, un poquito más cortito, un poquito más concentrado. Que creo que será mejor para todos. Y el siguiente vídeo del Warcraft. Que seguiré haciendo vídeos. De hecho... Seguramente... Bueno, tendré más sorpresas. En lo referente a Warcraft y tal. Ya... Ya lo iréis viendo con el tiempo. Porque... Bueno, ya... Ya sabéis que no... No he hecho streamings todavía. He tenido... Bueno... Eh... A mí me gustan hacer las cosas bien. Ya lo sabéis. Entonces, lo... La configuración y tal... Me gusta tenerla bien. Ya... Cuando la tenga bien ya... Voy a empezar a hacer streamings. Y seguramente... Una de las cosas que haré streaming... Porque he visto que... Que necesita tiempo y tal. Es este juego. Así que... Bueno... Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Ya sabéis. Si os ha gustado, un pequeño like. Suscribiros al canal. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego. Te voy a poner black ursina. Eh... Así... Bueno... Ya es un nombre femenino. Dios... Es guapo, eh. Venga. Bueno... Supongo que de momento... Si no la ha encontrado. Dios... Que bichego. Vale... Me da unos guantes. Mato quien sea por unos guantes. Venga. Pero se está leyendo, ¿no? Vamos a molestarla. A ver... Cómo lee. No. 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 Gracias.